Hicimos un análisis, dijimos el mismo día de la elección que la decisión de la gente no iba a marcar el rumbo como espacio político, como gobierno y bueno, eso está en el análisis en estas horas de cómo transcurrió la jornada, cuál fue la decisión de la gente y nosotros también estamos en un proceso de reacomodamiento hemos ido a una interna con otros dos sectores dentro del frente ya ayer estuvimos conversando con Esnope, con Perazzi con gente del encuentro jujeño así que bueno, vamos avanzando en las conversaciones vamos a consolidar el frente y vamos a ver los planteos hacia octubre las listas se cerrarán ahora en el mes de septiembre y vamos a seguir integrando el Frente Cambia Jujuy como lo hemos hecho hasta ahora ¿Pero en qué categorías estarían con el Frente Cambiemos? ¿O van a ir siempre? El Frente Cambia Jujuy acá hay un espacio que es Cambiemos y hay un espacio que es el Frente Renovador así fue en esta elección nosotros en el 2015 llevamos lista de candidatos propias la llevamos por primero Jujuy así que veremos, ¿no es cierto? en este espacio en el que vamos a integrar que integramos de hecho en el Frente Cambia Jujuy vamos a llevar la lista de diputados vamos a llevar lista de concejales, lista de comisiones municipales como lo hemos hecho siempre no hay ninguna cosa nueva ni extraña de todas maneras lo estamos conversando en el ámbito del Frente lo estamos del Frente Renovador y del Frente Cambia Jujuy estamos en conversación a ver cuál es la mejor estrategia en esto hay que hacer un análisis de lo que pasó y de qué son las cosas que hacemos hacia adelante todos jugaron, ¿no es cierto? para producir una cuestión de esta los votos del Frente Renovador son del Frente Renovador son los votos de quienes pensamos y vamos a seguir trabajando para erradicar la corrupción de la administración pública para que vayan y rindan cuenta ante la justicia lo que tienen que rendir cuenta en la justicia vamos a seguir trabajando para que no haya privilegios que le permita tener fuero para escabullir estas situaciones somos los que vamos a trabajar en función a lo que la gente de Jujuy nos ha pedido y que es lo que viene reclamando así que en ese sentido nosotros hemos sido muy claros y yo personalmente he sido muy claro Sergio Massa ha sido muy claro nosotros no nos vamos a vincular con aquellos que tienen causas judiciales para nada así que esto es definitivo después habrá compañeros que tendrán que tomar también su decisión pero lo que hace al espacio que nosotros conformamos la decisión es seguir en el Frente Cambia Jujuy y trabajar en el sentido que le estoy diciendo y no nos vamos a juntar ni vamos a desaparecer para permitirle a quienes han hecho lo que han hecho con la provincia lo sigan haciendo con libertad vamos a hacer siempre la piedra en el zapato ¡Gracias!